Aprende a hacer una receta ligera y sabrosa con pechuga de pollo. Comenzamos colocando 500 gramos de pechuga de pollo para cocinar en agua hirviendo. Añade una pizca de sal, pimienta negra y pimentón. Espera 15 minutos. Mientras tanto, raya dos zanahorias. Raya también un cuarto de col verde. Reserva. Nuestro pollo ya está cocido, vamos a desmenuzarlo con un tenedor. En un bol, coloca las zanahorias, la col, la pechuga de pollo, y además, 170 gramos de maíz, 100 gramos de pasas y cebollino al gusto. Mezcla bien. En un recipiente, añade 200 gramos de crema de leche, una cucharada de mostaza, al gusto, sal y pimienta negra. Bate. Añade esta salsa sobre la ensalada y mezcla bien. La ensalada siempre es una excelente opción para aquellos que buscan una comida ligera y saludable. Pero eso no significa que descuidemos el sabor, sin mencionar el pollo que aporta la proteína a la preparación. ¿Están disfrutando de las recetas que traemos para ustedes? Dejen sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal para más. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima.